Lloro una canción, otoño, sueños de un amor, sentimientos que se pierden cuando se acaba el calor, es algo que se ve. No sé si alguien te ha dicho que el otoño es gris, que cuando caen las hojas el amor se va. En un rincón del parque alguien escribió, las palabras que soñaba siempre, pero nunca nadie contestó. Lloro una canción, otoño, sueños de un pintor. De mi mundo transparente, reflejando su amor, ilusiones que se pierden si me quedo sin tu amor. Mirando las estrellas quise comprender, si detrás del cielo existe algo más. Hoy en las divinas escucho tu voz, y en la luz siempre me viene, y me quedo solo la luz de hoy.